Como un hito histórico en la vida productiva de la plantación El Guamo, define su administrador los resultados alcanzados en los últimos dos años gracias a la implementación de tres estrategias que, según él, han ayudado en el mejoramiento de los suelos y sobre todo la mitigación de los efectos negativos ocasionados por las altas temperaturas de hasta 38.5 grados centígrados registrados en el municipio de Bosconia, departamento del Cesar. Somos una plantación alrededor de 350 hectáreas, toda en producción. Hace dos años la plantación cerró con 17 toneladas por hectare a año. El año inmediatamente anterior, 2022, cerramos con 26 toneladas por hectare a año. Eso en el corto tiempo lo que hemos podido ver reflejado es que los pesos promedios de nuestra plantación han mejorado muchísimo. No se le niega nada al cultivo, al contrario, cada día estamos buscando mejoras continuas. Queremos llegar a producir lo máximo, pero sabemos que para eso hay que hacer un esfuerzo y lo estamos haciendo. Son tan altas las temperaturas que, jocosamente, muchos nativos se refieren al territorio como Fogonia y no como Bosconia. En ese sentido, la primera estrategia de los dueños de la plantación fue implementar este sistema de riego que se ha ido extendiendo paulatinamente y se alimenta de paneles solares, los cuales hacen funcionar dos motodombas, una de 30 y la otra de 50 caballos de fuerza. Ya tenemos alrededor de unas 70 hectáreas con riego presurizado, movidos por energía limpia. Tenemos un sistema de paneles solares, alrededor de unos 240 paneles, que nos producen entre 15.000 y 16.000 kilovatios. El riego en la zona, todo era por gravedad o por superficie. Pero, ¿qué pasa? Día a día, el agua está más escasa. Nos dimos cuenta de que el agua que hoy tenemos, por gravedad, la que nos surta el río Ariguaní, no nos da abasto para toda la plantación. No somos eficientes con un riego por gravedad, porque los volúmenes de agua o la exigencia por este tipo de sistema de riego es mucho mayor. Con un riego presurizado como el que tenemos hoy, necesitamos un litro por hectárea. Estamos entregándole en promedio 350 litros por día a cada palma, que es lo que necesita ella para cumplir todo su proceso fisiológico en total normalidad. La segunda estrategia implementada tiene que ver con la protección del suelo, que además de recibir las hojas resultado de las podas realizadas, como mínimo cada seis meses, admiten los residuos de los racimos ya cosechados. Por la ubicación geográfica que tenemos, la verdad, el sol nos da bastante fuerte, pues no queremos tener el suelo totalmente descubierto porque va a ser mucho mayor luz. Empezamos a traer raquis de nuestra planta extractora o de nuestro núcleo, palmagro. Empezamos a traer ese raquis que resulta del proceso de la extracción del aceite. Ese raquis lo estamos aplicando por palma, en promedio entre 300 y 350 kilos por palma. ¿Qué buscamos con este raquis alrededor del plato? A conservar un poco más la humedad cuando estamos regando, a controlar un poco más de maleza y además de eso buscamos la proliferación de raíces, que a la final esas raíces son las bocas que necesitamos para cuando se aplique el agua o cuando se aplique la comida, en este caso el fertilizante. En su descomposición, hojas y raquis resultan siendo también abono orgánico para muchos de esos suelos que son arenosos o franco arcillosos. La tercera estrategia está relacionada precisamente con la fertilización, esa que ahora se realiza más planificada e individualizada por cada palma, acorde con su propia producción. Empezamos a darnos cuenta que había lotes que necesitaban un poco más de algún producto, otros ni siquiera lo necesitaban en el momento. Empezamos a tomar lote a lote con un trabajo muy serio con la empresa comercial con la que trabajamos, con su equipo técnico, nos sentamos en la plantación y hacemos trabajos periódicos. Cada cuatro meses empezamos a evaluar el comportamiento de la fruta y de acuerdo a eso empezamos a hacer también entonces los ajustes necesarios en el tema de nutrición. La zona nuestra, por la condición nuestra de lluvias, se hacen dos épocas de fertilización. Primer semestre en época de lluvia, segundo semestre en época de lluvia. Nosotros acá, toda la labor que se hace aquí es cultural, los plateos, son mecánicos, no hacemos nada con químicos. Lo único que se puede llegar a hacer con químicos es de pronto por algún ataque de alguna plaga, alguna enfermedad que esperamos que nos suceda. La plantación El Guamo realiza cosechas de racimo semanalmente. En temporada de lluvias las nueces o mesocarpios de las palmas maduran más rápidamente. La plantación El Guamo realiza